Y aquí estamos con Dieguito, a ver, ¿listo? Estamos volando a Santiago de Chile, tenemos 200.000 horas de espera, pero bueno, todo para llegar a Mendoza y para disfrutar del lago más grande. ¡Ay, que se me vea! Bueno, tenemos, ¿cuántas horas? Como 12 horas de espera. Ya estamos volando a Burlán y en un ratito, en una hora, estamos en Santiago. Nos vamos para ver Santiago. ¡Ven a mi casa suburbana, yo obsesiono a tu prisión! ¡Ven a mi casa suburbana, yo obsesiono a tu prisión! ¡Gracias! ¡Y mariposa, ponte a qué vas a hacer de mí! ¡Sin tus caricias, nena, qué vas a hacer de mí! No hay mariposa, venga, ¿qué más es de mí? Sin tus caricias, venga, ¿qué más es de mí? Sin tus caricias, venga, ¿qué más es de mí? Pasión, pasión única, sí. Es una pasión, no sé, inexplicable, no se puede, donde sea. Se van esta misma noche a hacer la vigilia a San Martín. Hay ya gente allá instalada, me contaban en carpa desde hace cuánto. Hace cuatro días ya están ahí. Y bueno, y ahí lo van a esperar. ¿Y cómo vamos a llegar hasta el show? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y a full. Acá estamos con Gaby. Gaby, ¿de dónde sos? De Capital. De Capital, vos hiciste unos kilómetros también, ¿solo? Solito al micro. Hace rato que vengo solito, encuentro amigos acá, porque siempre vienen amigos de todos lados. Pero eso es lo bueno, ¿viste? Porque ya nos hicimos todos amigos. Mirá, en la terminal me hice amigos de ellos. Bueno, ¿vamos todos juntos? Todos juntos. Vamos los redos. Vamos los redos. ¡Vamos los redos! ¡Vamos los redos! ¡Vamos! ¡Vamos los reos hasta que me mueran! ¡Vamos los reos! ¡Vamos los reos! ¡Vamos los reos! ¡Vamos los reos! ¡Vamos, vamos, Denny! Seguís, seguís... ...que esta hecha... ...loca... ...somos todos redonditos... ...redonditos de ricota... A ver, ¿nombre por acá? ¿Nombre, nombre? Martín. Martín, ¿de dónde venís? De Luis Villón. ¿Dónde es eso? Sur de Buenos Aires. ¿Cuántos kilómetros hiciste? Mil kilómetros. ¿Micro? Sí. ¿Por qué viniste? No solo, porque estos mangas de tiraje... Fueron en el avión, se vinieron los tíos. ¿Cómo es sortido los que venimos en el avión? No, 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 no. Me quedó el tuje, ¿no? ¿Nombre? Lucas. ¿Lucas, de dónde venís? Monte Grande. Monte Grande. ¿Nombre? Fabiana, de Monte Grande. ¿Monte Grande? Somos todos de Monte Grande. Matías. Flor, de Monte Grande. Flor, que vino con compañía. Flor está embarazada. ¿Qué estás esperando? Una nena. ¿Ela? Sí. ¡India le tenés que poner! Mostrales qué le compramos. Mirá. Un vestidito, Charles. No, una camperita. ¿Viste que es ricota también? Muy bien, muy bien. ¡Vámonos, Reú! 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 Sobra energía, sobra energía. Vamos, que me quedan dos por allá atrás. ¿Nombre? Magalí. ¿Magalí? Magalí. ¿Magalí, con quién viniste? Marcelo. ¿Magalí, Marcelo, dónde son? ¿De qué? ¿De la mañana? ¿Están divirtiendo? ¿Qué esperan para mañana? A full. Un día a pleno. A pleno. A pleno, todo. Bueno, vamos a divertir. ¿Seguimos? Seguimos entonces. ¡Vámonos, Reú! ¡Un poco más! ¡Vámonos, Reú! ¡Vámonos, Reú! Ya hace varios días que estamos en Mendoza, desde el jueves que llegamos a esta ciudad. Y hoy nos trasladamos a San Martín, donde dentro de unas horas nada más estará empezando el show del indio Solari aquí en el autódromo de la ciudad de San Martín. Y estamos viendo el movimiento, hay mucha gente que está llegando en este momento, hay gente que está llegando recién en el día de hoy. Aunque muchos se tomaron unos días de trabajo y vinieron antes a la provincia, ¿eh? Y algunos se quedan unos días más. Vamos, el indio, hay mucha gente gritando, hay mucha gente vendiendo también. Vamos a estar viendo todo lo que ofrecen aquí en la calle. Y dentro de unas horas vamos a estar viviendo uno de los shows más importantes del año. Mi amor, vamos a brillar mi amor, a brillar mi amor, vamos a brillar mi amor. Bueno y acá estamos con un grupo de fanáticos del indio. ¿Nombre? Juan. Juan. Matías. Nadia. Y Nadia y acá... Y Carlos. ¿De dónde son, chicos? De Tandil, venimos de Tandil, sí. Hace mil y pico de kilómetros. ¿Cuánto... este, ¿cuándo vinieron? Hace media hora. Ah, recién llegaron. Recién llegaron. Íbamos a venir en la semana, pero se complicó y así que terminó viniendo. Y la carne, esto es lo que más me interesa, porque veo acá que están haciendo... Mirá, enfocá, este, Dieguito están haciendo el asadito, acá. Estábamos buscando a alguien que hiciera un asado. Ahí el cocinero. Tenemos siempre, lo traemos de cocinero. Ah, solamente para eso. Claro, sí. Ah, no es fanático de los redondes, se queda afuera. No, es fanático, es seguidor, pero lo trajimos, una vez, lo llevamos a un recital a... ¿Dónde lo llevamos? A Córdoba. A Córdoba y, bueno, vio que salió bien el asado y entonces lo invitamos. ¿Tiene entradas, chicos? Sí, sí. Por supuesto, ¿hace cuánto que la compran? Un mes y medio, dos, por ahí. Muy bien. ¿Y qué esperan esta noche del show del Indio? No, siempre te sorprende el pelado, o sea que, sí. No, no, nada en especial. Ojalá toque temas que siempre uno espera, como juguetes perdidos que no nos tocó la última vez, o mi genio amor, que todo el mundo lo espera, pero bueno. ¿Y ustedes, chicos, qué esperan esta noche? Lo de siempre, como dice Juan, o sea, es algo que se siente, es muy difícil de explicar, pero bueno, ojalá que la pasemos bien como siempre. Chicos, que lo disfruten y, bueno, lo veo acá, falta un ratito todavía para el asadito, pero bueno, que la pasen lindo esta noche, ¿eh? En pegadito. ¿Siempre vienen a ver al Indio? Sí, a todos lados. A todos. Sí, los asadimos siempre. ¿Y de cuándo llegaron? Y vinimos a las 7 de la mañana. Ah, hoy también. Sí, lo que pasa es que nos agarra la tormenta. Pero bueno, reventando los cambios, como dice el pelado. ¿Viste que siempre que se presenta el Indio a algún lado, algún día tiene que llover? Bueno, esperemos que hoy no. Había posibilidades de lluvia, de hecho, estaba anticipado que podía estar inestable y algunas chaparrones para hoy, pero está hermoso el día. Sol, total, inmejorable. El mejor día. Vos sabés que no hay mucho movimiento. Nosotros hace un par de días que estamos acá y nos decían que era menos la cantidad de gente que había venido que el año pasado a Mendoza. Pero muchos han llegado en el día de hoy. ¿Cómo vieron la ruta? ¿Así venían muchos autos? Y venían bastante. La parte del Córdoba de nosotros veníamos, venían bastante. Pero no, es verdad, no hay tanta gente como se vio la vez pasada. ¿Te parece que menos? Igual. Van cayendo igual. Es temprano. Sí, es re temprano. Va a caer una banda de gente. Sí, sí, seguro. Bueno, chicos, que la pasen re lindo. Dale. ¿Qué esperan para esta noche? Ponerme la cabeza y se me huele la peluca. Vamos con el jiji. Vamos. Chao, chicos. Chao. Muy bien, haciendo el asadito. Hola, hola. Hola. ¿De dónde son? Acá en Mendoza. ¿De acá en Mendoza? Sí. ¿Estás haciendo el asadito ya para prepararte? No, no, está temprano. Qué calor, ¿qué hace? Muchísimo, puede hacer que se nula. Ahí viene una nube. ¿Puedo decir que llueve o no? Está anunciado todo inestable. No, no va a llover, no va a llover, no. ¿Vamos a poder disfrutar del show a pleno? Sí, seguro. Gracias. Que te salga rico. Gracias, gracias. Que es su rock and roll, no, 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 músculo mojado, no, 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 aquí hay algún fueguito, aquí hay algún fueguito, ensayame un perro, porque este es su rock and roll. Bueno, y seguimos acá en San Martín, con la vigilia, estamos esperando el show, ¿eh? Y claro, obviamente, estamos a San Martín, acá estamos, no saben ni dónde están, no saben ni dónde están. Estamos con un grupo, ¿de dónde vienen, chicos? Mar del Plata. ¿Todos son de Mar del Plata? De Mar del Plata, sí. ¿Tres? Emiliano. Julio. Alén. Nico. David. Sandu presente. Sandu, Sandu. ¡Eh, Sandu, el más viejo! Bien, bien ricotero. Bien, así. Todo ricotero de Mar del Plata. Muy bien, bueno. Venimos a pescar, y los asadores, mirá, acá los tenés. A ver, quiero ver, ahora quiero ver a... No, si fue a la joda, no, mira. ¿Ese es el asado que hicieron ustedes? Sí, bravo. Te voy a mostrar, yo tenemos el asado. Mirá, mirá, mostrálo, Diego. Mirá, nos vamos, 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 el asado. Vamos, el asado. Permiso. Acá está Mar del Plata. No, mirá lo que es eso. Estos son de los campos de... No. Los Campos de Blanco, el Cierro de los Padres, esos Chori de Carti. Yo tengo la verdad, vi tanta cantidad y dije, esto están vendiendo los chicos, no sabía que era para ustedes. ¿Todos? ¿Cuántos vinieron? 10 pesos, el Chori. Yo pensé que me ibas a invitar, te estaba haciendo la nota y pensé que me ibas a invitar, no, no. Chicos, vamos, júntense, me cantan una canción. ¿Qué quieren cantar, Melindio? Vamos. ¿Qué me quieren cantar, Melindio? Tomo, vení, vamos. Vamos, vamos, a la One, a la Chufa, ¿no? ¡Vamos! 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 Los milagros que vas a estar durando Cuando comiences a creer Llevas la dios a ignorar Que se pones y gustar Cuando recuadres las aguas Pensando y ser Aunque necesitas más Si no hay amor Que no haya nada en todo A ver, mirá, mirá el tatuaje, mirá, fanáticos ¿Cómo es tu nombre? Santiago ¿Nacho? Y bueno, vamos recorriendo, si querés ¿Vinieron con toda esta gente? ¿Todos sobra guayos? ¡Vamos, Uruguay! ¡Vamos, Uruguay! ¡Gracias! Bueno, y finalmente acá estamos entrando, estamos en la caravana ricotera, a punto de entrar al autódromo y en la... ¡Buena! ¡A la autódromo! Bueno, así son. Y bueno, entramos. Así que ya estamos en las instancias finales. En un ratito comienza el show del Indio. ¿Ves? La inocencia que no ves. En la celestad nos vio como el culo de un topolibro y si no hay amor que no haya nada, entonces esa manía no vas a desviar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!